Miento, si te digo que esto es serio, a mi no me hables de amor Que yo no lidio con eso, yo busco sexo mamá Miento, si te digo que esto es serio, a mi no me hables de amor Que yo no lidio con eso, yo busco sexo mamá Hey nena, te voy a hablar claro desde el inicio, soy liberal, no me gusta el compromiso Soy de los que si sales de party pues me arranco, no soy un pan de Dios, no tengo un pasado blanco Me gusta la vida sin medida, perderme la bebida y amanecer con una desconocida No soy de dar cosas ridículas, soy el que te lleva al cine para no ver la película Y el que llaman puto pero divertido, el que te quita lo santa antes que el vestido Es el que le llamas y recurres cuando te empalagas de tanto amor y tu novio te aburre No te doy la luna pero si una buena noche, tu dime cuando y donde yo paso por ti en mi coche No mas no quiero que te enamores, aunque sera imposible no creo que alguien te de unos besos mejores Miento, si te digo que esto es serio, a mi no me hables de amor Que yo no lidio con eso, yo busco sexo mamá Miento, si te digo que esto es serio, a mi no me hables de amor Que yo no lidio con eso, yo busco sexo mamá Con el amor no lidio, aquí cero novio, cero compromiso porque me fastidio Lo se, no soy el mejor partido, pero si soy el mejor en desabrochar tu vestido mami Soy directo, no me paso de listo, si empiezas de celosa pues que no te extraño el visto Y si tus amigas me ven feo, es porque me mandan mensajes y ni los leo Pues les dije lo mismo que a ti y estuvieron de acuerdo, pero después empezaron con celos No se que cosa, no se que tanto que ni me acuerdo De una por una pasaron la noche conmigo en la gloria No me preguntes cuales, soy un caballero y no tengo memoria En fin, ya te dije lo que quiero, nada de fotos juntos y punto Algo pasajero y si tienes novio me da igual Por mi esta todo bien, si conmigo te sigues portando mal Miento, si te digo que esto es serio A mi no me hables de amor Que yo no lidio con eso, yo busco sexo mamá Miento, si te digo que esto es serio A mi no me hables de amor Que yo no lidio con eso, yo busco sexo mamá Hey nena, ya dicho lo he escrito No busques nada serio conmigo La soltería es mi pasatiempo favorito J-Classic es la melodía conmigo Cocho aquí un perro Impulso y representa J-Town